Yo DJ Ben, this is Suku, con el nuevo baile llamado Ra-catacata Dale como Raka, dale como éx... Dale como Raka Mueve tu cintura como Raka Dale a telepiso como Raka R-ra-ra-ra-ra-ra Mueve tu cintura como Raka Dale a telepiso como Raka Ra, 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 como Raka Taka. Saca la lengua y levanta la mano. Mueve tu cuerpo y sacude tu pelo. Pi en el aire y cabeza en el piso, tú lo puedes hacer. No me digas que no. Dale que te quiero ver. Como Raka te tiene que mover. Con tu franillo y el tatuaje en el pie. Tú no miro, te conoces, no te voy a esconder. Mueve tu cintura como Raka. Dale hasta el piso como Raka. Ra, 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 como Raka Taka. Mueve tu cintura como Raka. Dale hasta el piso como Raka. Ra, 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 como Raka Taka. Miro como baila y menea en forma de zig zag. Y tiembla la cintura como un reloj tic tac. Ella se entona con solo un cispas. Pobrecito tú, ahí si le das tac de menta. Cuando empieza a bailar, todo el mundo voltea. Y la tienes que mirar cuando menea. La tienes que mirar cuando ella quiebra. La tienes que mirar, ey, ya. Mueve tu cintura como Raka. Dale hasta el piso como Raka. Ra, 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 como Raka Taka. Mueve tu cintura como Raka. Dale hasta el piso como Raka. Ra, 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 como Raka Taka. Mueve tu cintura como Raka. Saca la lengua y levanta la mano. Saca la lengua y levanta la mano. Mueve tu cuerpo y sacude tu pelo. Saca en el aire y cabeza en el piso. Tú lo puedes hacer, ya. No me digas que no. Dale, que te quiero ver. Ya. Como Raka te tienes que mover. Ya. Tu franillo y el tatuaje en el pie. Tu amigo no te conoce, no te voy a esconder. Ya. Mueve tu cintura como Raka. Dale hasta el piso como Raka. Ra, 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 como Raka Taka. Mueve tu cintura como Raka. Dale hasta el piso como Raka. Ra, 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 como Raka Taka. What to them? Yo, DJ Vick. Mira esa ya como está bailando de Raka Taka Dance. Quiero mandarle saludos a todos los que me apoyan. Toda la hermandad. Todos los DJs en general. De parte del Gato de la Quince Vida. Esto es Evolution Studios. Toda la Gato Sada Records. Kati Infinity. Yuri Sinneros. Yo, mi hermana. DJ Francisco también. Yo, que hice China, mi bailarina. Todos los que me apoyan a la calle. Yo, Tito Remix. You know West TV. Yo, Lacoste. Que hice mi hermano Pachuco. Raka Taka Dance. 2013. Yo, Yo, Chi. Ja, ja. Tú sabes que es lo que es. Fire Music. Guadurán. Boom. Onion. земjecken deizargen. Que harias deistargen. uehir. Nevejirn. Acuanya.